El maestro Nino Segarra Quiero agradecerle la acogida, debo mencionar también a mi anfitrión, el maestro Luis González, que me ha hecho la invitación en un día muy especial, el de hoy ya se enterarán, pero quiero aprovechar ya que estoy frente a usted para hacerle una serie de preguntas, pero en primer término, sus saludos maestro. Como no, un saludo cordial para toda la gente de Perú, mi agradecimiento por 35 años apoyando mi música que estamos celebrando este año, pues ya 35 años de carrera discográfica, muy importante, porque en la música llevo más de 40. Gracias Perú por ser SPAR durante tantos años, contentísimo de estar aquí a través de la página de Herencia Rumbera, así que los saludos de todo corazón. Maestro, he tenido la oportunidad, verdad, yo estoy desde el 2015 acá en Puerto Rico, he presenciado sus espectáculos, diversos de ellos, debo de resaltar el aniversario de Zeta 93. Hace poquito nada más, bueno, un suceso que lamentamos, verdad, la pérdida del maestro Elías López, tuve la oportunidad de verlo y pedirle su testimonio en la funeraria ERED, que muy gentilmente nos lo cedió. Había usted hace poco participado, verdad, en un trabajo musical donde compartió junto a Lefti Pérez y también el maestro Elías López. ¿Qué nos puede comentar de este tema? Un tributo que se le hizo al maestro Elías López en vida, me siento contento en esa parte, que pudimos hacer eso en vida, como deben ser los homenajes. Y quién iba a decir que un mes y pico después pues iba a suceder esta lamentable pérdida. El mundo de la música perdió uno de los mejores trompetistas de los grandes músicos, de los grandes maestros. Fue mi mentor allá para los años 80, aunque yo estudiaba música en la Universidad Interamericana, pero lo más importante de la calle y de lo que es hacer arreglos musicales y de poder dirigir una orquesta, eso yo lo aprendí con el maestro Elías López. Sí, señor. Mire, sí, pues, en aquella oportunidad usted nos expresó, ¿verdad? Este gran vacío que deja el maestro Elías López. Entonces, estuvo, si es que no me equivoco usted también, en los estudios de Zeta 93, aquel día que le hicieron el homenaje, donde don Elías López disfrutó a sus anchas como un niño, ¿verdad? Sí, señor. Un homenaje de sorpresa porque esto fue, los hijos nos ayudaron a hacerle esta, ¿cómo diríamos?, esta jugadita de que él no sabía que teníamos ese tributo. Entonces, le hicieron una entrevista en Zeta y después aparecimos todos los que participaron, algunos de los que participaron en el disco, Gilberto Santa Rosa, tuvo Lesti Pérez, y otros cantantes que aunque no participaron, sí habían trabajado con Elías López y músicos. Aquello se llenó allí de grandes artistas puertorriqueños y Elías López lo vi como en sus mejores tiempos, con una alegría, una jocosidad, echando chistes, contando anécdotas como él solía hacer. Y, ¿quién iba a decir, verdad?, que al poco tiempo, pues, perdiéramos esa gran figura que es el maestro Elías López. Bueno, maestro, pasando, ¿verdad?, algo que nos interesa también de lleno. Cuéntenos usted sobre los inicios musicales de Nino Segarra, esta trayectoria vertiginosa que usted tuvo, y ¿qué hace ahora Nino Segarra? Bueno, sabemos, ¿verdad?, de los viajes últimamente, estará pronto en Colombia, ¿desde cuándo que no se presenta en Perú? También es una incógnita que quisiéramos saber, ¿de repente si hay algún acercamiento o ha habido en estos últimos tiempos? Ha habido acercamiento, de hecho, hace varios años estuve en Perú, pero ahora ya pronto estaremos por allá, Dios mediante, ya para el año próximo estaremos allá en Perú. Ahora voy a viajar para Colombia y Estados Unidos, o sea, siempre me mantengo viajando, gracias a Dios. Y vengo con nuevos proyectos, tú sabes, yo no he parado nunca de trabajar y hacer cosas innovadoras. Uno de los proyectos que tenemos es una canción que se titula Grito de Esperanza, que es a favor del pueblo de Venezuela. Una canción de mucha paz y mucho cariño para el pueblo venezolano, donde participan cantantes puertorriqueños, como Luisito Carrión, NG2 y otros cantantes más, y también cantantes de Venezuela. Así que eso es lo próximo que tenemos. Hicimos el tributo al maestro Aguilar López. Son canciones especiales que últimamente me ha dado con hacer este tipo de producción. Primero porque son gente que se merecen estas canciones. Y estamos haciendo ahora un muy especial proyecto con el maestro Luis González, el tsunami de la salsa, que después de esta tormenta nos reunimos para hacer un tema dedicado a Puerto Rico, pero un tema positivo, un tema que levante el ánimo de esa gente que ha sufrido tanto, que hemos sufrido tanto, por lo que ocasionó este tremendo huracán. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que seguir hacia adelante con una visión positiva. Y esta canción, pues yo espero que le llegue al público el mensaje, se unieron 15 cantantes. Te podrás imaginar, esos 15 cantantes, todos poniendo sus talentos, ayudándose unos a otros. Fue un evento especial que jamás en la vida yo había participado en una cosa así, con tanto artista de momento ahí en el estudio, todos creando. Y van a ver el resultado de ese proyecto que se titula Después de la Tempestad, que es una composición de este servidor. Lo está produciendo mi amigo Luis González y este servidor aquí en mi estudio. Y esperamos que el mensaje le llegue a todos. Qué bueno que ha traído a colación, ¿verdad? Y que a su vez es uno de los motivos por el cual me encuentro aquí en este estudio. Mucho orgullo para mí saber que en este estudio se presentaron, se reunieron hace una semana, ¿verdad? El sábado pasado, en todo caso. Casi una veintena de músicos y cantantes. Catorce cantantes, como usted lo ha mencionado, más los músicos ejecutantes. Y tras este proyecto, que es Nino Segarra y Luis González, Entre Amigos, y cuyo tema, pues, como usted acaba de mencionar, es de su autoría, Después de la Tempestad. Después de la Tempestad. Puerto Rico se levanta. Ese es el mensaje de la canción. Y para los que no lo saben, Luis González fue lead trumpet de mi orquesta hace muchos años atrás. Hizo un excelente trabajo. De ahí hemos creado una amistad, una hermandad, que siempre que nos vemos, pues, recordamos esos viejos tiempos. Y cuando me llamó, pues, mira Nino, ¿tú crees que tú puedas? Yo dije, seguro que sí. Y por Puerto Rico, pues, definitivamente, claro que sí. Sí. Bueno, hay una historia detrás de esto, ¿verdad? Me decía el maestro Luis González, que él se sentía un poco como que preocupado, ¿verdad? Que después de estos sucesos de Irma y María, pues, los cantantes salseros netamente en Puerto Rico no hayan dedicado de alguna u otra manera, pues, este, su tiempo, su inspiración para dedicarle un tema a Puerto Rico. Sobre todo una inyección de ánimo, ¿verdad? Este pueblo que había sido golpeado fuertemente. Sí, tengo que decirte que incluso hubo cantantes aquí que sufrieron el embate de este huracán mucho más fuerte que nosotros acá en Sabana Grande. Y participaron, y tú veías ese amor, el empeño que pusieron para que esto quedara bien. Felicitamos a todos los cantantes porque todos dieron lo mejor de sí para que este proyecto quedara como tiene que quedar. Sí, bueno, y entonces, siguiendo con la trama, el maestro Luis González me comenta que una noche, pues, se quedó pensando sobre esto, lo llamó a usted, le comunicó, y usted dijo, bueno, eso va. Y en dos días, exactamente es lo que me dice el maestro Luis González, usted tenía la letra, los arreglos, los coros. Sí, porque eso tenía que ser ya, o sea, eso no es una cosa que no podía esperar. Y yo ya había pensado, o sea, ya yo tenía como en mi mente, ya tenía el título, vamos a empezar por ahí, después de la tempestad, ¿ahora qué hago? Con ese título empecé a crear la canción. Luis fue como con el empujoncito ese que me faltaba para motivarme. Me senté esa misma noche, la luz iba y venía, tú sabes. Pero así lo hicimos, hasta que salió la canción, después la retocamos, la depuramos, tú sabes, cambiamos una cosita aquí y allá, y buscando pues la tonalidad de cada cantante. Y así surgió el tema y el arreglo que surgió también, igual, de igual manera fluyó una cosa, le diría yo, vino del cielo, como le dije a Luisito, mira, eso me cayó del cielo. Porque yo me senté ahí y yo no me paré hasta que terminé ese arreglo. Y ahí surgió la canción. Bueno, y este estudio pues ha sido testigo, ¿verdad?, de la entrega generosa de estos músicos y cantantes que han dado no solamente su tiempo y sus sentimientos, sino ese talento nato, ¿verdad?, que ellos tienen para hacer esta interpretación muy sentida de su pluma. Y aquí se reunieron y hoy día, ¿verdad?, estamos aquí en este proceso tan difícil también como es la interpretación. Que es la mezcla y masterización que lo está haciendo el señor Papo Río, que fue quien grabó, fue el ingeniero de grabación. Casi nada, casi nada. Yo estuve ahí a su lado, pero Papo Río es el mago de la consola, ya tú sabes, que puso a sonar esos instrumentos de una manera espectacular. Los cantantes igual, todos se botaron, ¿qué te puedo decir? Yo estoy ansioso por ya escuchar el trabajo final, que ya eso será esta noche, Dios mediante, para entonces llevarlo a las diferentes emisoras y hacerlo llegar a la gente como un regalo de nosotros al pueblo de Puerto Rico. Bueno, estamos aquí a jueves 9 de noviembre, comentaba el maestro Luis González, ¿verdad?, de camino, yo vivo en Río Piedras, ha sido un viajecito como de dos horas y resto, hasta acá, hasta sus aposentos, pero bastante contento, bastante contento de estar aquí. Y me comenta de que, pues, esto debe estar saliendo más o menos para la tercera semana de noviembre. Sí, yo te diría que vamos a ponernos todo nuestro empeño para que salga lo antes posible, vamos a ponerlo de esa manera, porque necesitamos que ya el público escuche esta canción, que se sientan motivados, porque es una canción que el propósito es motivar a la gente a seguir adelante con más fe, con más fuerza, con la ayuda del Todopoderoso, que es quien todo lo puede, y como Puerto Rico es un país de fe, sé que vamos a lograrlo. Exacto. Bueno, y estamos a puertas, ¿verdad?, de las celebraciones, pues, de Acción de Gracias y luego de Navidad, entonces me comentaba el maestro Luis González que este tema también tiene unos airecitos típicos, ¿verdad? Definitivamente empezamos con la salsa sabrosa, pero Luis me dijo, mira, viene Navidad, no te preocupes que vamos a meter el 4 puertorriqueño ahí, vamos a poner una décima, obviate, que esto va a ser una cosa para bailar y gozar y para que la gente se motive, un tema positivo. Qué bueno. Reciba, pues, maestro, la felicitación a través mía del pueblo peruano. Esperamos de que usted pronto esté por nuestro país regalándonos su talento y, bueno, siempre pendiente de su quehacer, de su trabajo, de su pluma, de sus interpretaciones. Algunas palabras finales para nuestra página y para el pueblo peruano Salcero. Pues, a Perú desearle muchas bendiciones. Perú se ha desbordado por las redes, en felicitaciones, por las cosas que, ¿verdad?, y también se han unido al dolor de la comunidad puertorriqueña en esta ocasión. Somos hermanos. Yo le tengo un aprecio especial a Perú por el respaldo que me han dado durante 35 años, como dije ahorita, y espero ir pronto para allá para llevar las cosas nuevas también que estamos grabando. Dios los bendiga. Gracias, maestro.